El Príncipe de la Bachata Porque cada artista le pone un sobrenombre Mi nombre es Francisco López Reyes Bueno, por la forma de vestir, por la forma como lees Yo creo que el Príncipe de la Bachata Ahí nació el nombre del Príncipe de la Bachata ¿Cuántos años ya cantando? 22 años ¿Cuántos trabajos discográficos? 15 El más reciente se llama Noche de Pasión La producción número 15 ya que está calientita Está en todas las redes sociales Se llama Noche de Pasión, así que la gente puede comprarle por iTunes Y también puede seguirme en mis redes sociales Que es en Instagram Que es franreyes809 Y se puede entrar de todas las incidencias Lo que está pasando conmigo aquí en el mundo Bueno, quisiera saber precisamente ¿Qué balance nos haces de tu carrera artística en estos momentos? Bueno, debemos decirte que El balance es que Ha hecho tantos éxitos O el público lo ha deshecho Y lo que tengo en las manos ahora mismo en estos momentos Es algo que algunos analistas dicen Que puedo superar lo que he hecho Sin menopreciar lo que he hecho En 22 años de carrera Con eso te digo todo Es una superproducción Que cuando volvamos a vernos en dos años En un año más Que vuelvas aquí a Europa A España Pues tú me vas a decir Tú tenías razón Un gran momento y sin lugar a dudas Fran Reyes es un artista Que tiene una canción muy especial Para nosotros los inmigrantes Extraño mi pueblo Quisiera que de una forma especial Fran nos hablaras un poco de esta canción Bien, Extraño mi pueblo Nació precisamente De Fran Reyes Yo soy el propio compositor de esa canción Y yo salí de mi campo De mis pueblos terares Hacia la capital La República Dominicana Duré por lo menos dos años Para volver Y cuando volví Un sobrino mío Se llama Jesús Me dice Ya usted no quiere Porque usted tiene dinero Y ya usted vive en la capital O sea No sabía que no volvía A mi campo A mis pueblos Porque no tenía El dinero Para coger un autobús O coger un carro Para volver a mi pueblo O sea Empezaba que era porque ya Me había alejado de la familia Porque tenías dinero Y no sabía que era Porque no tenía la forma Como volver A juntarme con los míos Entonces Quise hacer esa canción Por tantas personas Que le pasa lo mismo Que uno viene de Colombia De Ecuador De Honduras De Salvador De Guatemala De Costa Rica De tantos países De República Dominicana De México Bueno Tantos países Que falta por mencionar Pero saben que los adoro A todos Y A buscar nuevos sueños Nuevas aventuras A otros países del mundo Y las cosas se les complican Y no pueden volver A su país Cuando lo requieren Entonces Yo me puse a pensar En eso En lo que él me dice Y en tantos inmigrantes En tantas personas Que tienen que dejar Su familia Su pueblo Su novia Su esposa Y alejarse De sus hijos Para buscar Nuevas aventuras Para ellos mismos Y de ahí sale Esta canción Este año en mi pueblo Da la sensación Que de pronto Los migrantes Son incomprendidos Por un lado Por la parte Del territorio Donde les lleguen Que ven Que llegan De pronto A quitarles el trabajo Y por otra parte Por la misma familia Que a veces Bueno se fue Y es que no quiere estar acá O no quiere volver En fin Hay una cosa muy importante Todo el que se va Quizás No es 100% Pero todo el que se va De su país Para otra tierra Para otras ciudades Para otros pueblos Para buscar nuevos horizontes Incluso para sustentar Su propia familia Y sustentar a alguien Que lo necesite Ese es mi criterio Y le suelto A aquella persona Que salga de su país A otro país del mundo Le suelto Que no vaya a sembrar Mala semilla Sino Siembre en buena tierra Hágase un profesional Trabaje Para que pueda Poner su bandera en alto Pues nada Frank Sencillamente Agradecerte inmensamente Que nos haya atendido Dios lo bendiga A todos Y recuerda Que si tú crees en ti Crees en Dios Y crees en lo que hace No hay montaña Que no puedas escalar Ni una roca Que no puedas remover Dios lo bendiga wantaña Outro